Yo soy Pablo Moschen, formo parte de la organización La Flecha. La Flecha intenta, a través de la comunicación y los medios de comunicación, promover la participación y el protagonismo de los jóvenes. Creemos que con el protagonismo de los jóvenes podemos construir una sociedad más democrática, más inclusiva. En este momento estamos realizando el proyecto Otros con Voz. La idea de Otros con Voz es generar procesos en los que los adolescentes, en escuelas o organizaciones, los adolescentes puedan producir sus propios medios de comunicación y darlos a conocer. Para dar a conocer su voz, sus inquietudes, sus perspectivas, puedan involucrarse en los espacios de los que forman parte, ya sea en la escuela, en su barrio, en su comunidad. Los chicos en general están muy preocupados por hablar de temas que los afectan directamente. Por ejemplo, la escuela, por ejemplo, el ser adolescentes, la música. Muchas veces nos pasa que partiendo de sus intereses, como la música, o el deporte, o sus vivencias en la escuela, podemos generar procesos de reflexión sobre su lugar en la sociedad, sobre la mirada que hay sobre ellos en la sociedad, y poder rescatar o posicionar sus voces sobre lo que tienen ganas de decir, sobre lo que tienen para reclamar, lo que tienen para ofrecer, sus perspectivas, sus ideas. Creemos que los chicos tienen mucho para decir y tienen muchas ganas de ser escuchados. Para nosotros, hoy en día, incorporar los medios ciudadanos a nuestros proyectos es uno de los desafíos más grandes que tenemos, porque creemos que, en especial, los jóvenes nos estamos comunicando a través de internet y de las redes sociales. Entonces, necesitamos o debemos incorporarlos como una dimensión fundamental del trabajo para poder llegar a otros, para poder comunicarnos con otras provincias, con otros países, con otros jóvenes, poder articularnos, conocernos, y ganar mucho más alcance para las acciones que realizamos.